Creo que a la memoria, verdad y justicia, le faltan dos palabras muy importantes que se han dejado de lado. Que es la lealtad en la política y la solidaridad. Nos hace falta la solidaridad, mucha la solidaridad, está olvidada. Y los chicos lo tenían como una de sus primeras cosas. Y es lo que decía el Che, cuando camines por ahí, tal vez no nos conocemos. Pero si a los dos, cuando vemos a alguien que sufre, que no come, que está mojado, que nadie lo atiende, nos pasa lo mismo. Somos compañeros. Y esa es la solidaridad.